La escala del contacto cultural entre países y sociedades se han incrementado exponencialmente en las últimas décadas. Los ciudadanos globales están expuestos a manifestaciones y fenómenos culturales de todo el mundo con la mayor rapidez, intensidad y dinamismo de la historia. Las nuevas plataformas de comunicación han facilitado el acceso masivo a los contenidos culturales, pero también afianzando nuevas hegemonías que amenazan la diversidad cultural y han puesto en crisis las antiguas mociones de frontera, nación e identidad. Según reporta la empresa Google, cinco de cada diez habitantes del planeta elige las plataformas de streaming como su principal y a veces única fuente de entretenimiento y consumo cultural. En el nuevo entorno digital y lo que se ha llamado el capitalismo de las plataformas y los algoritmos, es urgente proteger y promover la diversidad cultural del planeta. Diversidad, identidad e inclusión son tres elementos indisociables que necesitan ser revisados por las políticas culturales del presente. Las políticas inclusivas y las comunidades creativas en libertad representan la mejor respuesta para contrarrestar la intolerancia, fanatismo, xenofobia y la violencia que en los últimos años se han agudizado en distintas partes del planeta. Es necesario poner atención a la equidad de género, los derechos de los pueblos originarios, comunidades LGBT+, menores de edad, personas con discapacidades y otras poblaciones vulnerables. Igual de imperante es proteger la diversidad lingüística del planeta como patrimonio y memoria viva de la humanidad. En Mondiacult 1982 se advirtieron estos temas sin llegar a imaginar la dimensión y la complejidad del reto que se nos presentaría. La protección de la diversidad cultural y de las identidades híbridas del mundo contemporáneo será uno de los temas centrales en la próxima conferencia mundial de la UNESCO sobre políticas culturales y desarrollo sostenible. Mondiacult 2022.